¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien y bueno pues el día de hoy quiero compartirles lo que me llegó por correo Estas cosas las compré yo en Mercari, es algo parecido a Ebay Y bueno pues casi no compro yo muchas cosas en esta página Pero bueno, mire que venían estas cosas a un buen precio Así es que, pues me decidí a comprarlas amigos Vamos a ver Aquí tenemos uno Y bueno amigos, pues como pueden ver Es Coro De Mortal Kombat Y la verdad que está bastante bien No sé si esta figura debería traer accesorios Yo casi no colecciono esta línea de figuras Pero bueno, a mi hijo le gustan bastante Y por eso fue que la compré Me dijeron que venía otra figura más Vamos a ver Y bueno, aquí está la otra figura amigos Es Shao Kahn No sé qué líneas son No sé si sean Jazz Words Sí son Jazz Words Y bueno pues A Shao Kahn no trae a su Su martillo Así es que tal vez voy a tener que buscarlo aparte O Customizarle alguno Creo que voy a buscarse el original A mí me gusta customizarle los accesorios Pero A mi hijo no le gusta Así es que bueno Creo que se lo voy a buscar también Este En internet Vamos a ver si lo encontramos Y bueno pues Ahí pueden ver las figuras Me dijo que estaban a un muy buen precio Y que Pues deberíamos de aprovechar Verdad Estas figuras creo que ya son un poco caras Está un poco flojito de esta rodilla Pero No tanto Puede guardar la posición sin ningún problema Goro Y Shao Kahn Bueno pues También se siente un poco flojito de esta rodilla Pero como les digo Pueden guardar la posición sin ningún problema Así es que Pues creo que no No les afecta tanto Como podemos apreciar Están en muy buenas condiciones No están Quebrados O alguna raspadura Y la verdad creo que si fue una muy buena compra amigos Esta marca de figuras En esta línea es Bastante cara Aunque Pensaba yo que eran un poquito más grandes Pero bueno Realmente están Bastante bien Y bueno amigos pues Eso es todo Espero les hayan gustado las figuras Les mando un gran saludo amigos Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video